Bueno, pues estamos con Alejandro López, árbitro de baloncesto, que bueno, este mismo verano ha sabido que esta temporada arbitrará en LEV, en la segunda división masculina y en Liga Femenina, en la máxima categoría femenina. Arracha León. Opa. Bueno, para empezar, me gustaría saber pues cómo empezaste en esto del baloncesto, supongo que, no sé si jugando o te aficionaste viéndolo en la televisión o cómo fue ese primer contacto. Pues cuando éramos junior, con 17 años empezamos a jugar y bueno, a partir de ahí ya, cuando llevamos poquito tiempo jugando, nos vinieron al club a decir que necesitaban árbitros, a ver si alguno se animaba, nos apuntamos varios a hacer el curso de árbitro y bueno, desde ahí llevo nueve años arbitrando ya, este será la novena temporada. ¿Lo de árbitro es algo vocacional o no suele ser muy normal que a los chavales les dé por arbitrar, prefieren jugar? No, pues sinceramente yo creo que todo el mundo que empieza a arbitrar empieza por dinero, por ganarse unas pelas cuando es joven, porque no había otra, no sé, una forma fácil de ganar dinero, te pones a pitar, sacas algo de dinero, pero bueno, realmente yo creo que la gente que aguanta es porque le gusta, si no te gusta no hay forma de seguir en esto, entonces vocación no sé, pero te tiene que gustar, desde luego. Y aparte de gustarte, ¿qué cualidades debe reunir un árbitro de baloncesto en este caso? Difícil, tiene que ser lo primero trabajador, que mucha gente se cree que esto es arbitrar, salir a la pista y sale solo, para nada, hay mucho trabajo detrás. Luego, pues cualidades, físicamente estar más o menos preparado, tampoco algo fuera lo normal, pero sí estar en forma. Luego, pues eso, mucho reglamento, estudiar reglamento y aparte de eso, cualidades que pueda tener un árbitro, pues supongo que templanza, confianza en sí mismo también a veces no es fácil, hay veces que te encuentras solo con tu pareja, aunque sea, con el compañero, pero bueno, son algunas cualidades que tienes que tener. Físicamente comentabas que algo había que prepararse, en tu caso, ¿entrenas como sueles entrenar? Es lo de siempre, a ver, realmente cuanto mayor es la categoría, mayor es la exigencia del partido, ¿no? Si te quedas atrás, nosotros siempre trabajamos para estar en el lugar adecuado en el campo, para poder ver lo que pasa y acertar, ¿no? Si no estás en el lugar adecuado, seguro que acabarás fallando, si estás puedes fallar, pero hay que estar ahí. Para eso, entrenar, pues bueno, yo realmente voy al gimnasio y cuando empieza la pretemporada, empiezo a salir a correr, entreno. Ya te digo, no es nada fuera de lo común, pero sí que hay que cumplir unos mínimos, al menos. Supongo que empezaste pitando categorías inferiores de niños o chavales más jóvenes, ¿qué dificultades tenía eso? Pues esa es una de las penas que tengo, no recuerdo el primer partido que pité, pero sí, empezamos pitando infantiles, cadetes, siempre vas con gente acompañada, pues acompañado de gente veterana, ¿no? Que te ayuda, que te echa una mano, y realmente en esos partidos es quitar los nervios y empezar a arbitrar, ¿no? Y empezar a perder el miedo a pitar también, bueno, no sé, al final te haces poco a poco, vas asumiendo responsabilidades y vas subiendo, como todo, ¿no? A medida que has ido subiendo de categoría, pues qué diferencias has visto desde aquellos chavales a lo que te toca ahora. Pues aunque parece una tontería, muchas veces es más difícil pitar un partido de chavales pequeños, que técnicamente son mucho peores, que un partido ya de cierta categoría, ¿no? Hay muchísimas cosas donde faltas, violaciones de todo, que tienes que elegir qué sancionar y qué no, porque tienes que dejar jugar a los chavales. Luego, cuando vas subiendo de categoría, pues te encuentras físicos mucho más grandes, gente muy alta, gente que salta mucho, gente de más de dos metros, que va muy arriba. Y ahí un error se nota mucho más, evidentemente, lo que pasa igual es más fácil de valorar, pero un error se nota muchísimo más y todo el mundo sabe que has fallado, ¿no? Entonces la exigencia es mayor. Este paso que vas a dar este año y a pitar, pues eso, en LEP y en Liga Femenina, ¿qué supone para ti? No sé, yo siempre decimos, yo por ejemplo, hace tres años subí a Liga EVA, que sería el equivalente más o menos a segunda B, tercera, y cuando subes ahí ya piensas, pues ya he llegado hasta aquí, ¿no? Ya estoy contento, muchos pagarían por llegar aquí, pero bueno, realmente siempre tienes, si eres competitivo tienes la, no sé, deseas pues llegar un pasito más, ¿no? Y después de tres años la verdad es que era ahora o no iba a ser ya, y la verdad es que estoy muy contento, a ver qué tal va el año y a ver si hay suerte y podemos quedarnos en la categoría. ¿Será algo más exigente también, supongo, mayor nivel de partidos de jugadores y para el árbitro también, pues algo más? Sí, de todo, ya no solo los partidos, también la dedicación, ya te digo, hay mucho trabajo detrás, o sea, nosotros nos preparamos y cada partido que tenemos, tenemos un informe del partido, tenemos que verlo en vídeo, tenemos que trabajar en casa, o sea, todo el mundo se cree que vamos a la pista y nos vamos a nuestra casa y nos olvidamos, ¿no? Hay que trabajar después el partido, ver dónde están los errores, tratar de mejorar en eso, también tema viajes y tal, pues bueno, se supone que ahora estamos en una competición a nivel nacional, que puedes pitar en cualquier parte de España, ¿no? Aunque se trate de ahorrar costes y pitar por cercanía más o menos, te puede tocar pitar en Madrid, te puede tocar pitar en Barcelona, en Canarias, donde sea. ¿Diferencia entre categoría masculina y femenina? Por lo de siempre, tema físico, en Les Plata, Le Boros, te puedes encontrar gente muy grande, que salta mucho más, más velocidad, pero probablemente en chicas sean más técnicas, técnicamente sean mejores, no sé, son diferentes, ¿no? No te voy a decir que son dos baloncestos diferentes, pero sí que hay bastantes diferencias entre uno y otro, no sabría decirte ni cuál prefiero ni nada, ¿no? O sea, son cosas, ya te digo, diferentes, cada una tiene su encanto. ¿Qué dificultades, sobre todo en tu caso, pues qué situaciones, qué jugadas son más conflictivas para el árbitro? Yo lo siempre, yo creo que el problema, bueno, el problema, lo que siempre recuerdas como situaciones conflictivas son control de partido, una vez falles o aciertes, cuando hay un jugador que se, yo que sé, que se revuelve, que va contra ti, lo que sea, saber gestionar esas situaciones, ¿no? Siempre tenemos que tratar de hacerlo con el menor número de sanciones posibles y tratando de calmar a todo el mundo, cosa que no es fácil, ¿no? Te viene un jugador completamente exaltado a ver cómo lo calmas sin echarlo, pero bueno, ese tipo de situaciones son las más complicadas. Eso supongo que se mejorará con la edad, con la veteranía, todavía eres un árbitro joven y te costará enfrentarte a esa situación. Al final, yo llevo nueve años pitando, pero pues eso, al final tengo 26 años, ¿no? Estás pitando gente, no ahora, pero yo desde los 18 años estoy pitando gente de entre 20 y 40. Te viene un tío de 35 años a protestar y eres un crío para él, entonces es complicado saber salir de esas situaciones, ¿no? Pero bueno, lo es siempre, somos dos en el equipo, somos dos compañeros, hay que intentar hacer las cosas entre los dos y bueno, al final se sacan las situaciones adelante. Esto tiene una compensación económica, pero bueno, supongo que no será la suficiente como para vivir exclusivamente de esto, tienes que compaginarlo con un estudio. No, está claro, yo este año, por ejemplo, voy a, empiezo a estudiar un máster, hasta ahora está ocurrando, siempre he tratado de compaginarlo económicamente. La verdad es que, pues no sé si está bien o mal pagado, ¿no? Pero te sacas un dinero, pero yo creo que nadie puede llegar a nada en el mundo del arbitraje por dinero. O sea, tú puedes empezar a pitar por sacarte unas pelas, pero en el momento que vas ascendiendo, nadie lo hace por dinero, no aguantaría si no te gusta esto, no, hay mucho trabajo detrás, no compensa. ¿Qué objetivos te marcas? ¿Te gustaría arbitrar en ACB o qué tienes en la cabeza? Hombre, pues ahora mismo te diría lo mismo que te he dicho antes, que acabo de llegar a esta categoría, que ojalá me quede aquí y que muchos pagarían por llegar aquí. Pero evidentemente, pues todos pensamos en el siguiente salto. O sea, a ver, lo primero es este año que estoy vinculado a la categoría, tratar de hacerlo bien y de tener posibilidad de quedarme. Y en caso de que eso ocurra, pues sí que seguir asentándome en la categoría y por qué no mirar arriba, ¿no? Digamos, para mí por lo menos, mi sueño y el de cualquiera es ACB, o sea, el arbitro FIBA, el arbitro Internacional. Vale, pues gracias y a ver si te vemos en esas categorías y a superior. Muchas gracias, Anais. Gracias.